En esta Secretaría sabemos de la importancia que tiene el incorporar esquemas ordenados institucionales y estratégicos, dirigidos por una parte a la prevención de conductas antisociales, además de buscar la eficiencia de las tareas policiales en materia del conocimiento de delitos electorales, con lo cual se garantice una participación ciudadana efectiva, limpia y confiable. La capacitación de los cuerpos de seguridad constituye una prioridad, un objetivo muy importante para nuestro Gobernador del Estado, licenciado Manuel Velasco Cuello. La seguridad es tarea de todos, es una acción donde nadie quede excluido y donde además se privilegia y se seguirá reforzando el respeto al marco legal vigente, dirigido a un Estado de derecho pleno y armonioso. Enhorabuena y aprovechemos, aprovechemos todo, todo el cúmulo de conocimientos que nos será impartido por los ponentes. Muy buenos días. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une.